Sí, esperemos que todo nos salga bien, ¿verdad? En particular, no sé si vieron que aquí ya les pusimos la siguiente tarea. Sí. Bueno, este, la intención es que las ayudantías que estemos dando, tanto Ulises como yo, sean para resolver ejercicios de la tarea o dar algunas sugerencias para su solución, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a estarla siguiendo. Muy bien. Bueno, entonces, déjenme la proyectamos. No necesito, aquí está. Es que este está haciendo un calor horrible por acá. Bueno, no horrible, ¿verdad? Sí, no. Sí, no mucho calor. Ya se esperan las lluvias. Bueno, déjenme abro esto. Por ahí la, la tarea tiene cierta cierta, este, cierta fecha de de entrega. Aquí está, no recuerdo dónde debe de ser. ¿Vieron? ¿La tarea? Sí. Ah, sí. Estoy preparando todo esto acá. Muy bien. Ahí está. Vamos a este... Vamos a echarle un ojito, ¿vale? Creo que tenemos a Ulises por aquí. Hola, Ulises, ¿cómo estás? Vamos a... Vamos a... Vamos a... Bueno, ahí sí nos, nos, nos escribes o nos, nos saludas. Aquí estamos, este... pendientes. Ah, ya vi. Ya nos escribió por ahí. Muy bien. Bueno, hay varias cosas que comentar sobre, sobre la tarea. En particular, la... Todos los detalles que tienen que ver con la integral de Riemann son... Tienen que ver con las particiones. Aquí en la primera parte de los ejercicios estamos hablando sobre todo sobre particiones diferentes. Ustedes recordarán que las particiones de los intervalos, pues, nos ayudan a dividir al... al intervalo y el área debajo de una curva, debajo de una función, en varios pedacitos, en varios rectángulos, y que las sumas parciales, las... Perdón, las sumas inferiores y superiores, pues, son básicamente aproximaciones de estas áreas que nosotros vamos a... a tomar cierto límite y si ese límite llega a algún... existe y... y tiene algún valor, pues, entonces ya estaríamos hablando del valor de la integral, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata la primera parte de la tarea es estar jugando con todos esos conceptos, en particular, aquí tienen ustedes una función y tenemos dos particiones diferentes. Entonces, nosotros queremos que con este... con estas dos particiones diferentes, pues, se pruebe esta desigualdad. Esta es una aplicación directa, digamos, de la... de uno de los resultados que... que pone Alberto en sus notas. Si ustedes observan, tenemos aquí la primera partición con ocho intervalos, ¿sale? Iniciamos desde el cero, por supuesto, porque, pues, consideramos como el... el extremo izquierdo del intervalo como el... el cero, y entonces ya vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, el final termina con el ocho, el... ahorita vamos a poner ahí algún ejemplo, y la segunda partición son dieciséis intervalos. Entonces, nosotros queremos ver cómo funcionan las sumas inferiores. Aquí estamos diciendo que la suma inferior para la partición uno es un valor más pequeño que la suma inferior para la partición dos. y al revés, ¿verdad? Que en las sumas superiores, la suma superior para la partición dos es más chica que la suma superior para la partición uno. Entonces, ahí vamos a ir hablando de... vamos viendo los refinamientos. En este ejercicio hay que mostrar que las sumas parciales como tal, hay que ver cuáles son los números. Es una manera de probarlo, ¿verdad? Se puede aplicar directamente el teorema, pero bueno, lo ideal sería que nosotros hiciéramos los cálculos y veamos que en realidad sucede esto, que hagamos algún dibujito también, ¿verdad? Por otro lado, hay que proporcionar una partición, al revés, si nosotros sabemos que el... ya cuál va a ser como el valor de la integral, porque nosotros ya, de alguna forma, ya vimos esos resultados. Pues que nosotros proporcionemos una partición, un refinamiento. ¿Cuántos intervalos debe de tener? Pues bueno, habrá que analizarlo. Puede que tenga 20, que tenga 30, 45, no sé cuántos pedazos, cuántos pedacitos tenga, deba de tener la partición, de manera que las sumas superiores e inferior sean menor que epsilon con epsilon igual a este valor. ¿Sale? Entonces, es un ejercicio específico para aplicar esos resultados. Y así nos vamos con todos los demás. Hablamos de particiones regulares. Bueno, recordarán ustedes que nosotros podemos partir nuestro intervalo en pedacitos que no tienen que ser del mismo tamaño. En este caso, aquí arriba son regulares las particiones, ¿verdad? Al 1 le estoy sumando un pedacito de 4. ¿Sale? La cosa es que al final de cuentas, cuando tengo 16, 104, son 4. 1 más 4 van a ser 5, así llegó al 5, ¿verdad? Pero bueno, estas particiones regulares también vamos a tratar de calcular estos dos valores. ¿También? Y bueno, así vamos a tener ahí varios ejercicios. Sobre todo, lo que se quiere es aplicar esos conceptos, ¿no? Miren, aquí también hay que aproximar áreas. Las cuestiones sobre velocidad y tiempo. No sé, hay varias cosillas que hacer. Ejemplos concretos también. El número 7, hay que calcular estas áreas. No se da más información, ¿verdad? No se necesita. Aquí tienen ustedes un intervalo de 0 a 2. Y todos los rectangulitos están inscritos. Entonces, habría que evaluar la función por la izquierda para que las alturas correspondan a los valores que tenemos aquí. ¿Sale? Ahorita hacemos uno, si gustan. Lo mismo acá. De 0 a 2. Contamos cuántos pedacitos tiene la partición. Y es una suma inferior, ¿verdad? Aquí son dos sumas superiores, las que se están pidiendo. Igual contamos los intervalos. También para acá, ¿no? Y el ejercicio 8, el uso de la notación sigma. También vale la pena revisarlo. Aquí se piden todos los sumandos porque son sumas que llegan hasta cierto número. Aquí llega hasta el 8, desde el 3 hasta el 8, por ejemplo. Y aquí hasta el 6. Entonces, hay que convertir en una suma esto. Yo esperaría que con esto no tengas mayor problema. Ya he visto que tienen manejo de estos conceptos. Y por acá hay que utilizar... ¿Recuerdan ustedes eso que le llaman las sumas telescópicas? Yo no. ¿No? Bueno, hay algunas fórmulas. Ahorita estoy haciendo una rápida revisión de la tarea, ¿eh? Ahorita me dedico tiempo a hacer algunos ejercicios en específico. Bueno, este... Déjenme proyecto... Lo buscamos ahí en la red. En particular creo que es de Wikipedia el artículo que les quería mostrar. Se llama... No, sumatorio, creo que sí. Sí. Ahí está. Sí, miren, el artículo se llama sumatorio de Wikipedia. Y por aquí estas identidades son a las que me refiero. A esto la gente le llama sumas telescópicas porque nos permite calcular las sumas de los n primeros términos cuando cumplen ciertas reglas, ¿verdad? O sea, eso de tele, el prefijo tele quiere decir lejos y alcanzamos como el valor a lo lejos, ¿no? Es más o menos como que la idea. Aquí tenemos la suma de los primeros n términos, la suma del niño Gauss. Esta sí la conocen, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí la han visto? Yo sí. ¿Los demás? Creo que sí la recuerdo. Sí, 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 le he visto. Sí. Se ocupa también en estadística, ¿no? Exacto. Sí, se ocupa en varias partes. ¿Por qué lo voy a necesitar aquí? Porque necesito hacer como algunas sumas, ¿verdad? En las sumas de Riemann, cuando yo estoy calculando la suma de las áreas de los rectangulitos, en algún momento tengo yo que usar esto para poder convertir la suma en algún valor. ¿Sale? Ahorita voy a hablar en específico de esto, ¿eh? Nada más le estoy mostrando dónde vamos a tomar. Sí. ¿Más o menos así es el ocho? ¿Con esa? Sí. Bueno, el ocho nada más es convertir los, poner los primeros humanos. Ah, ok. Sí. Pero sí hay algunos ejercicios más adelante donde se tiene que utilizar. Ya voy a eso, ¿eh? Va. Sí, ahorita hacemos unos de esos. Bueno, hay fórmulas para varias potencias. Déjenme dónde están. Sí, miren. Por ejemplo, esta es la suma de los n primeros números. Digamos, ¿cuánto es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Así hasta más 500. Pues va a ser 500 por 501 entre 2. ¿Vale? Esa es la formulita. Ahorita le damos su razón de ser. Y hay otras. La suma de los cuadrados. Esto le llama número piramidal. Ahorita les muestro el artículo también. Aquí vamos a estar sumando 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, 4 más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, etc. ¿No? La suma de los cuadrados, los primeros cuadrados. ¿Cómo se calcula esa suma? Si llegamos hasta el cuadrado número 7, o sea, hasta el 49. 1 más 4 más 9 más 16. Entonces va a ser 7 por 8 por este 2 por 7. ¿Cuánto es 14 por 15? Y todo esto entre 6. ¿Vale? La razón de ser de esas sumas. Aquí está. Les muestro Wikipedia porque están bonitas las referencias que les pone. Y miren, la suma de los cuadrados se puede interpretar como esto. Aquí tienen la suma 1, 4, 9, ¿verdad? 16. Y finalmente lo que van haciendo es que ustedes van construyendo una pirámide con los primeros cuadrados. Aquí tienen los 4 primeros cuadrados. Con eso se construye una pila de naranjas, ¿no? Luego hay teoremas que así le llaman. Y la idea es obtener una fórmula para calcular cuántos hay en total. Y pues es esta formulita. Normalmente nos va a servir el desarrollo o el factorizado. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y también hay una fórmula para el cubo, que es básicamente la fórmula de los n primeros números, pero después al cuadrado. Y a la cuarta, yo creo que ya con esas son suficientes. Y pues bueno, hay una fórmula para en general cualquier potencia. Pero pues bueno, esto ya es este... Ya si gustan revisarlo, lo checamos. Pero si no, pues bueno, ya nosotros en los ejemplos para ilustrar Riemann, pues basta con que tengamos el cubo o la potencia 4. Porque las demás potencias, pues bueno, ya no lo vamos a calcular de esta manera. Ya tenemos el teorema fundamental del cálculo y ahí está la manera de calcular las integrales, ya sin estar haciendo todo esto. Pero bueno, para formalmente llegar al teorema fundamental es necesario utilizar las sumas de Riemann. ¿Vale? Pero bueno. Eso es el... Es como la... Ahí está la referencia, ¿no? Ahorita se las comparto en el chat. Ahí está. Bueno. Esos resultados los van a utilizar ustedes aquí. Ya vi que les llamó la atención. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Y pues la notación sigma se va a utilizar en el 11, por ejemplo. Aquí hay que calcular el área bajo esta curva. Hacer más o menos esto mismo de las figuritas que se ponen aquí a la izquierda. Pero para este caso en específico y con esta partición. Y ya. Está lachoso en esta última parte, ¿verdad? Hasta el 13, digamos. Ustedes van a estar calculando sumas inferiores, superiores de estas funciones utilizando ciertos intervalos. Ahorita hago un ejemplo con ustedes para que vean qué es lo que se espera. Y el ejercicio 14 es básicamente el... Bueno, ¿cómo le llaman? Eudoxo fue el que... El que inició... Estudiando esto de las áreas a través de aproximaciones. Y el ejercicio 14, igual también alcanzo a revisarlo ahorita. Se refiere al área de... Al cálculo del área de un círculo a través de aproximaciones de las áreas de los polígonos que se pueden meter dentro, ¿no? O sea, si tengo un círculo y dentro pongo un triángulo equilátero, pues el triángulo va a ser una aproximación muy burda del círculo, del área del círculo. Bueno, si inscribo un cuadrado, un pentágono, un hexágono, pues voy aproximando cada vez más el área. Entonces, la idea es que ustedes hagan ese procedimiento en este ejercicio. Es lo que estamos pidiendo. Bueno, ya ahí se pelearán ustedes un rato. No hay que dejar pasar más el tiempo, ¿eh? Hay que tratar e intentar esto. Ojalá con esta sesión tengamos idea de cómo hacer hasta el 14. Entonces, del 15 en adelante, pues ya vamos hablando de algunas propiedades de la función que permiten decir que la función es integrable, ¿sale? Y del funcionamiento de algunas integrales también por ahí, ¿va? Pero bueno, vamos a ir haciendo algunos ejercicios, ¿sale? Sí. Sí. Vale, entonces, este, voy a, voy a resolver algunos ejercicios, no son de la tarea, pero son muy parecidos a lo que se espera que ustedes hagan en la tarea, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿cuál es la idea en general de la, de la integral de rima? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a tener una función. Todo esto es esquemático, ¿eh? Este, ahí van a haber varias cosas que decir. Todas las funciones no siempre son, este, continuas, ¿verdad? No siempre van a estar en el primer cuadrante, también van a pasar por debajo del eje, hay varios, varios detalles que analizar ahí, ¿no? Pero bueno, tomen ustedes en consideración este ejemplo, es un dibujito esquemático. Entonces, vamos, vamos, nos va a interesar la integral desde a hasta b, dos valores específicos de x, ¿verdad? Y esta es nuestra función, de igual a f de x. Entonces, eh, la idea de las sumas inferiores, lo que nosotros les llamamos sumas inferiores, suma inferior de la función f, correspondiente a la partición p, pues es básicamente un, ustedes van a proponer una partición p, que es una serie de puntos. Entonces, normalmente x0, o t0, no sé cómo lo estén poniendo, se refiere al intervalo a, en la parte izquierda, x1, va a ser algún valor allá a la derecha, y así nos vamos, hasta que xn sea b, ¿vale? Entonces, nosotros ponemos ahí nuestros pedacitos. Y aquí tenemos x0 y hasta aquí xn. Ahora, cuando yo hablo de una suma inferior, es porque voy a estar tomando, cada que yo haga un rectangulito, voy a tomar en consideración, déjenme ponerlo aquí, voy a tomar en consideración que la altura, la altura llega hasta donde sea necesario para que el rectangulito quede inscrito, ¿verdad? O sea, yo considero, este, para todos los, para esta partición, todos los rectangulitos que queden por debajo, y a eso se refiere esta suma, ¿vale? ¿Cómo se escribe esta suma? Bueno, ¿cómo voy yo a obtener esta área? Pues entonces voy a tomar dentro del intervalo, o sea, si ustedes amplifican este, este intervalo, lo vamos a dibujar aquí. Lo magnifique, digamos. En cada intervalo ustedes van a tomar en consideración algo que la gente le llama xi. Déjenme llamarle xi y. ¿Por qué? Porque aquí tengo xi menos uno, y aquí tengo xi. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes, este, observan sus dedos, en sus dedos ustedes tienen cuatro espacios, ¿verdad? Tienen cinco dedos y tienen cuatro espacios. Entonces, cuando ustedes empiezan a contar los puntos, y los puntos se armejan a los dedos, aquí tienen x0, ¿verdad? x1, x2, x3 y x4. Llegan hasta el 4, porque tienen cuatro espacios. Los espacios donde se cuentan, se cuentan con el punto que tienen a la derecha. Es decir, el primer espacio, ustedes lo van a contar desde el x0 hasta el x1. ¿Vale? Fíjense cómo funcionó. Bueno, primer espacio, x1 a la derecha. El índice que corresponde al número del espacio está a la derecha. En el segundo espacio tienen x1 y x2. x2 y x3, x3 y x4. ¿Vale? Entonces, en el intervalo yésimo, es como para ir viendo los índices, en el yésimo intervalo, ustedes tienen xi a la derecha. Si fuera el intervalo número 7, aquí tienen x7. Y aquí atrás está x6. ¿Vale? Dentro de este intervalo, lo que hace la suma de Riemann es tomar un punto, que bien puede ser el punto de la izquierda, o inclusive el punto de la derecha, de manera tal que el intervalito, el rectángulo, quede por debajo de la curva. ¿Cómo se logra esto? Bueno, depende de la curva, ¿verdad? Si ustedes tienen una curva creciente, pues entonces basta con que tomen el xi y como el xi menos 1. O si está decreciente, pues entonces el intervalo va a tomar en cuenta el xi. O si la suma de Riemann ustedes la desean hacer así, pues bueno, también aquí ustedes pueden tomar un puntito, ¿verdad? ¿Sí me explicó? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Ok. Si hay algo que no se entiende, para no estarlos agobiando ahí, preguntándole cada rato, deténganme y lo revisamos rápido. Bueno, entonces, si estos intervalos quedan debajo, pues entonces aquí decimos que el área, bueno, el área de cada rectángulo va a ser xy menos xy menos 1. Esto lo que hace es calcular la base, ¿verdad? Y para saber cuál es la altura del rectángulo, pues nosotros tenemos que evaluar la función en el xi, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No lo voy a poder mover. Lo pongo más a la derecha. Y entonces lo que hace esto es, calculo la longitud de la base, que es esto, lo multiplico por la altura, ¿Por qué por la altura? Bueno, porque si yo tomo esto como xy, como la xi, perdón, entonces esta longitud es la función evaluada en xi. Entonces esta va a ser la altura. Y esto va a ser la base. Y base por altura, pues es el área de un rectángulo. Pero como quiero todos los rectángulos, entonces tomo la suma desde i igual a 1 hasta n, porque voy a tener n intervalitos. ¿Sale? Esta es la suma inferior. La suma superior, por su parte, pues va a ser la misma historia, solo que en vez de tomar un punto que me permita calcular una altura que quede por debajo de la curva, voy a agarrar un punto que me deje un intervalo, un rectángulo por encima de la curva. ¿Verdad? Nada más lo voy a poner aquí de manera esquemática. Si ustedes tienen esta función, lo que nosotros queremos es... Así. Es esto, ¿verdad? Aquí voy a tener xy menos 1, xy. Por acá va a estar una xi y... Bueno, déjenme poner otra letra. Eta, ¿verdad? Eta i. Y ese valor va a ser tal que la altura f de eta... Me ha costado dibujar la eta. Y no sé por qué no se complica la vida con las letras. Le puedo poner este m, ¿no? Te da esta altura, ¿verdad? Y aquí va a ser la misma historia. La función evaluada en ese valor específico multiplicado por xy menos xy menos 1. Desde i igual a 1 hasta n. Pero los intervalos van por arriba. Y nuestra intención ahora es calcular estas dos cosas. Ahora, ¿la integral existe? Sí, sólo sí. Para toda epsilon mayor que cero existe una partición p asterisco del intervalo a b. de modo que la suma superior menos la suma inferior es mucho simbolito, ¿verdad? es menor que epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes se fijan en la curva y por aquí encima se ven los rectangulitos que aproximan el área por encima y aquí se ven los rectangulitos de la aproximación por abajo. pues el área a la que llegan por abajo es la misma área a la que llegan por arriba pegándose ustedes a la curva. O sea, la diferencia entre estos dos valores se puede ir haciendo menor que epsilon. ¿Sale? Y a ese valor es precisamente el que nosotros le llamamos la integral de la función f en el intervalo a b. ¿Sale? Y la anotación tiene mucho sentido también porque esto de x este de x uno es como el recordatorio de esta de esta diferencia, ¿verdad? De x cuando la partición es regular pues eso nos ayuda mucho porque si yo tengo un intervalo de longitud 7 y este cada intervalito y son 20 intervalitos entonces al ser la partición regular cada cada intervalito mide 7 entre 20 y entonces ya nada más tengo que multiplicar por la función evaluada en algún punto. ¿Sale? Eso nos ayuda mucho por eso nos interesan las particiones regulares. ¿Se entiende más o menos todo esto? ¿Se entiende la idea? ¿Sí me están pelando? Sí, prefe. Sí, sí se entiende. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos concretos. ¿Vale? Sale. Yo quiero calcular por ejemplo vamos a poner ejercicio 1 aproxime que esto va a ser muy parecido como el ejercicio para que vayan tomando nota como el ejercicio 11, 12 o 13 ¿Vale? Aproxime el área bajo la curva y igual a 3x más 4 sobre el intervalo 3 con 7 y para una partición regular p con este n igual a 100 este puntos ¿Qué demonios quiero decir ahí? Yo voy a tener mi función ¿Cómo soy? La función es una línea 3x más 4 entonces es una recta así la gráfica empezamos con cosas sencillas vamos a poner f de x igual a 3x más 4 sabemos que este es un 4 ¿Verdad? Entonces a partir de aquí nos vamos con pendiente 3 creciendo a mí me interesa el área bajo la curva desde el 3 hasta el 7 no se fijen mucho en mis instancias lo estoy exagerando porque es esquemático el dibujito ¿Verdad? No tiene que ser este exacto muy bien entonces ustedes tienen que decidir aquí el ejercicio no nos está pidiendo que nosotros calculemos alguna suma inferior o superior ¿Verdad? y observen que nos está pidiendo que lo aproximemos porque estamos hablando de 100 puntitos ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la partición va a ser desde el x0 que yo esperaría que fuera el 3 este es mi x0 y que el siguiente punto sea tal que la distancia este se vaya dividiendo de manera uniforme hasta que yo llegue al 7 ¿No? Entonces ¿Cómo hacemos eso? eh yo luego les decía a a mis alumnos el incremento de x ¿Qué cosa es el incremento de xy? pues es el que yo le estaba llamando xy menos xy menos 1 van a ser del mismo tamaño porque quiero una partición regular entonces si necesito 100 puntos pues la longitud del intervalo se calcula como 7 menos 3 así calculo esta longitud del 7 al 3 hay 4 unidades y aquí divido todo entre 100 lo que les decía hace ratito ¿Verdad? Entonces aquí voy a tener 4 entre 100 si lo simplifico entre 4 me queda uno entre 25 ¿Verdad? Coloqué lo mismo 0.04 unidades ya ahí estamos haciendo cálculos con numeritos ¿No? Entonces la partición va a ser yo me lo pongo más abajo se va a ver así la partición va a ser x0 es un 3 ¿Verdad? x1 va a ser 3 más un 25avo que es lo mismo que el 0.04 porque me tengo que mover un 25avo hacia la derecha ¿Sale? o 0.04 el x2 va a ser 3 más 2 veces ese un 25avo o 2 veces el 0.04 ¿Por qué? Porque a partir del 3 tengo yo que dar dos pasos de tamaño un 25avo para que yo llegue al x2 ¿Se entiende eso? Y así me voy a seguir ¿No? Hasta llegar al x100 Entonces si yo quiero dar una fórmula para decir cómo voy a este a hablar de los puntos de la partición pues voy a poner que xy es el número 3 más y veces el un 25avo Lo pongo como fracción porque es más fácil para los cálculos que vamos a hacer ahorita ¿Vale? Y aquí desde luego la y va desde 0 hasta 100 Cuando la y vale 0 ustedes tienen el 3 x0 ¿Verdad? Cuando la y vale 100 ustedes tienen 100 entre 25 que son 4 unidades 3 más 4 son el 7 que tenemos aquí ¿Vale? Bueno Entonces si yo quiero aproximar con una suma inferior de la función f para la partición p ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que fijarme cómo es la curva Si yo tengo aquí mi intervalo xy-1 hasta xy No estoy exagerando ¿Verdad? Entonces es conveniente que la función yo la evalúe en la parte izquierda del intervalo para que yo tenga un digamos un este un rectángulo inscrito para la suma inferior Entonces conviene que la xy es el valor es el valor que yo voy a tomar en cuenta conviene que la xy y o sea el punto que yo voy donde yo voy a evaluar la función en el intervalo yésimo sea xy-1 el punto de la izquierda ¿Verdad? Porque como mi función es creciente pues entonces con eso garantizo que el rectangulito quede inscrito ¿Sale? Pero entonces ¿Quién es xy-1? xy-1 según la formulita que me diste porque es regular es 3 más y menos 1 por un veinticincoavo ¿Verdad? Ahí está ¿Sale? Entonces si ustedes se preguntan ¿Quiénes son los puntos del séptimo intervalo? Este simplemente para ir rumiando las fórmulas ¿Verdad? Voy a poner aquí con asterisco como un ejemplo para séptimo intervalo Yo tengo que x6 y x7 son los valores que lo van a delimitar ¿No? ¿Quién es x6? Sería 3 más 6 entre 25 y 3 más 7 entre 25 ¿Me ayudan a hacerlo con su calculadora? ¿Alguien tiene calculadora a la mano? Lo hago yo 3.24 ¿Verdad? Y aquí 3.28 Ahí está Esos son los valores que delimitan al intervalo ¿Y quién voy a tomar como xi y en este caso? Este mismo ¿Verdad? Este va a ser xi 7 ¿Sale? ¿Vale? Y bueno ¿Para qué quiero yo el xi? Pues porque yo necesito saber cuál es la altura de cada intervalo Este va a ser f de xi y ¿Verdad? Entonces f de xi y la altura de cada intervalo de cada rectángulo perdón perdón lo estoy utilizando el intervalo como rectángulo la palabra f de xi y va a ser la función evaluada en el x y menos 1 ¿Esto qué demonios es? Pues es la función evaluada la f de x 3x más 4 evaluada en 3 más y menos 1 entre 25 o sea 3 por 3 más y menos 1 entre 25 más 4 ¿Vale? Hago la multiplicación me va a quedar 9 más 3 veces esto ¿Verdad? Tu 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 sí más 4 entonces me va a quedar 9 más 4 son 11 más este 3 sobre 25 por y menos 1 y ahorita lo podemos simplificar un poco más ¿Sale? Bueno entonces hasta aquí ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok Fíjense que lo que estoy haciendo en la parte azul lo puse de azul a propósito porque estoy estoy tratando de mostrarles cómo depende tanto la el intervalo tanto el el valor x y menos 1 y la función evaluada en el punto todo depende de la y ¿Por qué? Porque la y es la que me va a permitir ir juntando este rectángulo por rectángulo y ahí es donde entran las sumas telescópicas que les decía ¿Vale? Entonces déjenme lo vamos a vamos a poner así Entonces área del rectángulo y décimo ¿Verdad? ¿Cómo se calcule la base? Vamos a hacer base por altura ¿No? La base va a ser entonces x y menos x y menos 1 me dijiste ¿No? La altura va a ser la función evaluada en el xi y y bueno entonces para el caso específico que yo estoy utilizando la base son cuatro unidades ¿Verdad? Divididas en cien pedazos es el un veinticincoavo ¿Sale? Este vato es uno sobre veinticinco y la función evaluada en el punto pues es este menjurje que me diste aquí abajo ¿Sale? Que nosotros calculamos el el x y menos uno la fórmula para el x y y x y menos uno para saber quién es la función evaluada aquí es este relajo de acá ¿Verdad? Déjenme ver si está bien hecho Sí Ajá Entonces son once más tres veinticincoavos por i menos uno ¿Sale? Esta es la altura y todo depende de la i en lo que estoy diciendo Voy a simplificar esta expresión porque se ve ahí muy este bastante fea Déjenme ponerle un veinticincoavo por once más tres veinticincoavos por i menos tres veinticincoavos ¿Sale? Y entonces me va a quedar bueno Lo voy a hacer espero no se hago bien veinticinco por veinticinco creo que son seiscientos veinticinco ¿Verdad? Sí Por i estoy multiplicando esto por este y luego menos tres sobre seiscientos veinticinco Voy a hacer la suma de los enteros digo de las fracciones Ahí está me da doscientos setenta y dos sobre seiscientos veinticinco esta suma es lo de esto y esto perdón esa resta y luego me va a quedar tres sobre seiscientos veinticinco por i ¿Sale? Son bonitas las fracciones ¿No? Fíjense que yo hablo de rectángulo iésimo y esto es su área Ejemplo Área del rectángulo número veintisiete ¿Cuál va a ser? Pues es doscientos setenta y dos entre seiscientos veinticinco más tres entre seis veinticinco por siete ¿Vale? Este lo voy a hacer tres por siete son veintiuno ahí está son doscientos noventa y tres sobre seiscientos veinticinco a lo que es lo mismo cero punto cuarenta y seis ochenta y ocho ese es el área del rectángulo número veintisiete y ese es el valor que tiene para nosotros esta expresión ¿Sale? Un comentario aquí al margen que es un comentario importante las áreas de los rectángulos y éximos se pueden pueden reflejar ¿Cómo le dicen? Desplazamientos es un modelito para hablar de un desplazamiento de un móvil ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una función que a veces les dice la velocidad es función del tiempo ¿No? Por ejemplo la caída libre el tiro vertical tiro parabólico etcétera ¿No? la velocidad depende del tiempo entonces cuando ustedes toman un rectángulo en estas condiciones que aquí tienen tiempo ¿No? Sí cuando ustedes tienen un rectángulo en estas condiciones la función evaluada en el xi es una altura y al ser una altura es una velocidad las bases son tiempo ¿Verdad? Entonces cuando calculan el área que por ahí viene un ejercicio creo que es el catorce o algo así están multiplicando velocidad por tiempo en cada uno de los rectangulitos y eso pues definitivamente es el desplazamiento ¿Vale? Decimos desplazamiento porque depende del signo de la velocidad ¿Verdad? Si está por debajo del rectángulo pues bueno es un desplazamiento negativo no necesariamente es una distancia ¿Verdad? Un desplazamiento con signo Bueno entonces el área del rectángulo yésimo en estas condiciones en lo de rojo significaría el desplazamiento correspondiente al intervalo de tiempo número 7 ¿Verdad? Número 27 perdón Ustedes van partiendo el análisis de un móvil en pedacitos y en el intervalo número 27 pues ustedes tienen esta área que en realidad significa el desplazamiento sucedido desde el x26 hasta el x27 hablando de x como tiempo ¿Vale? Bueno entonces ya tengo mi fórmula ahora ustedes observarán que al tener esta fórmula yo quiero la suma inferior la suma inferior de f para esta partición pues tengo que agarrar la suma de todos estos cuates ¿No? desde i igual a 1 y pongo 1 porque me refiero al intervalo 1 al primer intervalo no puedo decir el intervalo 0 ¿Sale? porque en el x0 no tengo ningún intervalo hasta el 100 y entonces tengo que hacer esta suma 272 625 más 3 veces por 625 entre 625 por i y tengo que hacer en esta expresión irla sumando ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a tener 272 625 más 3 entre 625 por 1 este es el área del primer rectángulo más 272 625 más 3 entre 625 por 2 ese es el área del segundo rectángulo etcétera ¿Verdad? así hasta llegar al 100 imagínense lo que tendría que hacer si lo hago mano digo ustedes tienen calculadoras pero en el siglo XVII no las tenían ¿No? ¿Verdad? este es el el primer sumando para i igual a 1 para i igual a 2 para i igual a 100 ¿Vale? entonces aquí es donde yo necesito usar las fórmulas ¿Por qué? porque lo que hacemos es entonces trabajar con las propiedades del símbolo de suma ¿Cómo es eso? Bueno tengo yo que separar los sumandos desde el 1 hasta el 100 perdón 100 tengo que tener 272 625 ¿No? Fíjense en las expresiones más la suma de esta cosa desde i igual a 1 hasta 100 aquí estoy usando las propiedades del símbolo por i ¿Verdad? pero bueno como ustedes van a tener toda esta expresión la suma 100 veces de esto cuando ustedes ponen el símbolo de sumatorio y tienen esta expresión que no depende de la i se están haciendo están haciendo alusión a este más este más ese más ese más ese etcétera hasta aquí 100 veces el mismo número entonces por eso una de las propiedades del sumatorio es que cuando suman un número constante que no depende de la variable ustedes eso lo pueden reemplazar por el número de sumandos que en este caso es 100 ¿Verdad? ahorita voy a voy a escribir esas propiedades ¿Se habían visto esas propiedades el sumatorio? Pobres ilustres yo creo que tanto numerito ya se volvieron a dormir ¿Verdad? No profe bueno yo estoy apuntando pero luego apunta muy lento no te preocupes bueno igual me detienen ¿Sale? Entonces aquí tienen 100 veces ese término y eso es lo que significa cuando tienen el sumatorio de una constante ¿Sale? Este ok Cristian dice que vamos bien y entonces este otro sumatorio bueno le decimos sumatorio no sé qué tan correcto sea pero bueno es este es este es el pochismo matemático 3 entre 625 si ustedes observan lo pueden factorizar de cada una de estas cosas aparece siempre como el suman como el factor ¿Verdad? del 1 del 2 del 3 del 4 hacia el 100 entonces otra de las propiedades es que cuando tienen una constante por alguna cosa alguna variable esa constante la pueden sacar porque se están factorizando las sumas ¿No? desde i igual a 1 hasta 100 ¿Verdad? y aquí tienen la i ¿Vale? a ver tenme un minuto ¿Eh? no tardan ¿Vale? 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 Listo chicos perdón muchas gracias bueno esta suma que nosotros tenemos aquí pues básicamente lo que está diciendo es tienes 100 veces este primer sumando y luego tienes 100 sumandos en los que puedes factorizar 3 entre 625 y esta ahí va recorriendo desde el 1 hasta el 100 ¿Vale? entonces básicamente lo que necesitamos saber es cuál es la suma de los 100 primeros números del 1 hasta el 100 y es aquí donde vamos a utilizar esas formulitas ¿Vale? aquí está la fórmula del niño Gauss entonces me voy a llevar esto a una página adicional para no amontonarlo todo aquí está y pues aquí hago la multiplicación ¿Verdad? no sé cuántos sean son 2000 bueno lo simplifico de una vez aquí está aquí está aquí sí ya lo voy a poner como decimal son 43.52 la suma que ustedes tienen aquí y esto va a ser 3 entre 625 y lo que dice el niño Gauss para la primera la suma de los primeros números es que el resultado va a ser 100 por 101 entre 2 ¿Verdad? para los que no han visto esto lo ponemos aquí se llama la suma del niño Gauss porque cuenta la leyenda ahora sí como los niños estos que les que les dan sus visitas guiadas a Guanajuato cuenta la leyenda que aquí no sé qué bueno dicen que uno de los maestros de Gauss cuando Gauss tenía 7 años para castigar a sus alumnos y que no los no molestaran al maestro esas cosas ya no se pueden hacer en estos tiempos calcularan la suma de los 100 primeros números y entonces pues ahí tienen a todos los niños haciendo sus cuentitas pero pues el niño Gauss como era un genio pues entonces se aburrió y dijo no pues los voy a sumar al revés ¿no? entonces se dio cuenta de que cada columna si ustedes hacían la suma tenían 1 más 100 pues 101 ¿verdad? 2 más 99 101 y así porque la unidad que va ganando cada sumando siguiente es la misma unidad que va perdiendo el sumando si lo sumamos al revés entonces la suma de este de arriba más esta colección que son dos veces la colección que yo quiero sumar pues si los pongo de esta manera me va a generar esta colección y esta colección son 100 veces el 101 pero como eso es el doble de lo que yo quiero entonces lo divido entre dos y esto funciona siempre para las sumas de los números ¿no? entonces el resultado aquí fue 5050 creo sí y esta es la suma de los 100 primeros números ¿sale? entonces esto lo hizo Gauss cuando tenía 7 años bueno cuentan ¿verdad? entonces esto nosotros lo utilizamos para la suma de los 100 primeros números entonces si yo aquí voy a llegar hasta n y pongo la colección al revés este perdón n n-1 etc hasta el 1 pues la suma de las columnas siempre va a ser 1 más n más 1 más n más 1 así n veces ¿verdad? entonces la suma de los n primeros términos son n por n más 1 entre 2 la formulita que estoy utilizando aquí ¿por qué? porque aquí tengo la suma desde el 1 hasta el 100 ¿no? y a esa suma hay que multiplicarle el 3 entre 625 que es lo que yo le había factorizado ¿sale? entonces y también uno debiera esperar algunos truquitos como estos para analizar cuáles son las sumas de los primeros cuadrados cosas por el estilo ¿no? entonces aquí tengo 43.52 más pues no sé cuánto me va a dar esto creo que son dije ¿qué? 5050 3.625 5050 y esto me va a dar ajá es 24.24 ¿sale? 43.52 más 24.24 y eso me da 67.76 y esta es la suma inferior este es el valor de la suma inferior para F y para esta partición con 100 pedacitos ay perdón ¿si está claro esto? ¿si está claro esto? es un cotorreo ¿verdad? por eso decimos por eso decimos que alabado sea el señor cuando vimos el teorema fundamental ya no tengo que hacer todo esto ¿verdad? pero bueno a partir de esto fue que se se puede se puede deducir el teorema fundamental ¿verdad? ¿sale? y esto tiende como al desarrollo histórico del cálculo porque primero primero se hicieron las cosas planteadas de esta manera y ya después se encuentra el puente entre la derivada y la integral ¿no? por eso es el teorema fundamental ¿se entiende esto chicos? ¿commenazos? ¿están ahí? sí dice Alexis bueno sí están apuntando ¿verdad? yo sí pero va a subir las notas ¿no? profe también sí 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 porque ahorita pues hay mucha notación precisamente a eso iba que escribe uno muchas cosas pero la idea es no es tan sofisticada ¿verdad? o sea lo engorroso es la notación y la manera de escribir pero en realidad lo único que estoy haciendo es sumando ¿no? estoy sumando rectangulito por rectangulito y hay que observar cómo va cambiando por eso es que este en los ejercicios estamos pidiendo que haya un cierto manejo de esta notación ¿verdad? por eso el ejercicio 8 ustedes van que vean cómo cambia esto por ejemplo en el inciso A pues ahorita ya les acabo de decir la suma de una constante no aparece aquí la K la K es aquí está en este cumpliendo el papel de la I que yo puse aquí no aparece la K entonces aquí hay que multiplicar 3 por cada uno de los de las veces que aparece ¿no? son 7 sumándose en donde aparece cada uno de los 7 nada más el 3 entonces 3 por 7 son 21 el resultado de esto es un 21 ¿vale? en este caso pues la suma sería 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado etcétera ¿sale? aquí esto de investigar las fórmulas bueno este ejercicio 9 ya lo resuelven con la página de Wikipedia que les di ¿no? es nada más escribir las fórmulas ¿vale? y bueno el ejercicio que yo acabo de hacer es muy parecido al 12 al 13 al pues con esto también pueden resolver el 10 ¿verdad? el 11 el 5 el 5 es igual simplemente estamos tomando en cuenta que este son ejercicios de tomas que los valores del tiempo están en X y los valores de la velocidad están en Y entonces ya le estamos dando un sentido a la función que estamos integrando o la función a la que le estamos aplicando las sumas de Riemann porque la función en este caso representa la velocidad el 6 también en la misma historia ¿vale? hay que irlos pensando ¿eh? porque si hay dudas este hay que resolverlas ¿vale? muy bien y bueno hay que pelearnos con estos este lo que me importa mucho es que los detalles que vayan saliendo por ejemplo ¿cómo hago que esto sea menor que épsilon? no me salió no lo entendí no sé qué tengo que hacer ahí lo vamos revisando ¿sale? pero básicamente con esto que acabo de hacer yo esperaría que les dé idea de resolver los primeros 13 ejercicios ¿sale? ya digamos este de hoy para mañana mañana ¿qué dice? hoy jueves mañana viernes sábado ustedes pueden reventarse ya esos ejercicios ya los van a ir sacándome ¿no? muy bien esto es en cuanto a una suma inferior hay que tenerlo en cuenta ¿verdad? en este ejercicio en particular ustedes tomaron la X la XI y como el valor de la izquierda también pudieron haber tomado el de la derecha ¿de quién depende? pues depende de esta formulita si yo tomo el de la derecha sería 3 más I entre 25 ¿sale? y entonces las operaciones pues se convierten en algo un poquito más sencillo ustedes pueden hacer las sumas este superiores ¿no? además lo voy a escribir también para que quede por acá de rojo de azul no de rojo sumas superiores en este caso el incremento del intervalo es igual ¿verdad? es 1 sobre 25 la XI I va a ser XI y XI dijimos que es 3 más I veces entre 25 ¿sale? entonces la función evaluada en la XI es la función evaluada en XI es el valor de la derecha y tengo 3 por 3 más I entre 25 más 4 ¿no? pues tengo 9 más 3 entre 25 por I más 4 11 perdón 13 ah creo que la regué ¿verdad? hace rato creo que le puse 11 y eso me va a cambiar todo caramba a ver déjenme ver si aquí la regué bueno este el procedimiento se entiende ¿verdad? es que puse 9 más 4 11 no sé por qué estoy dormiendo todavía debe ser 13 aquí y bueno ay híjole hay que corregir todo bueno dice mi mamá que si hacemos algo hay que hacerlo bien o no lo hacemos ¿no? a ver 13 ¿dónde va el 13? aquí va el 13 bueno igual no va a cambiar demasiado sí sí aquí voy a hacer las correcciones porque si no si alguien lo va siguiendo y está mal puede causar confusión ya voy 322 debe de ser ahí bueno bueno como verán es muy fácil equivocarse yo creo que vale la pena hacer estas cosas porque en la medida en que nosotros vayamos este manipulando operaciones ejemplos concretos pues nosotros vamos a poder entender la teoría ¿verdad? o la necesidad que tenemos de algunos conceptos o de algunos resultados entonces vale la pena hacerlo este a mucha gente estas cosas no le gustan porque consideran que es ensuciarse las manos pero hay que ensuciarse las manos de vez en cuando hasta los codos también mi mamá dice para para saber explicar algo saber hacer algo hay que digo mandar a hacer algo hay que hay que saberlo hacer también 222 ahí está bueno aquí no lo puedo borrar porque no es 51.52 bueno sí no tuvimos que corregir demasiado ¿verdad? 51.52 aquí también ya está ahora sí ya 75.76 sale ese es el área aproximación ¿verdad? ok entonces les decía para las sumas superiores yo tomo la xi como la xi que es el punto de la derecha y me da esta suma de acá entonces las sumas superiores de f para la partición p de 100 intervalos es desde igual a 1 hasta 100 de ¿cuál es la base? la base es 1 sobre 25 y la altura son 13 más 3 sobre 25 por i si hago la simplificación fíjense cómo se puede hacer y lo voy a hacer rápido este si ya con poquita práctica o ya entendiendo lo que estamos escribiendo no va a ser demasiado 13 sobre 25 más 3 sobre 625 por i ¿no? miren que es más sencillo la suma superior porque es creciente esta cosa no tengo que andar cambiando el índice entonces en este caso son 13 sobre 25 por 100 ya las propiedades del sumatorio más 3 sobre 625 por la suma de los i por la suma de los i yo ya vi que son 5050 bueno lo voy a reemplazar aquí hago mis cuentitas aquí son 52 bueno lo voy a hacer ya 52 sí aquí está entonces esto me da 76.24 ¿sale? y ya de volada hice la suma superior ¿vale? porque ya queda claro cuáles son las propiedades del símbolo de suma ¿vale? entonces así van a ir haciendo ustedes algunos ejercicios la primera vez que uno lo ve o uno lo hace pues cuesta poquito trabajo escribirlo ¿no? pero ya después es rápido entonces observen ustedes que para esta misma partición tienen 76.24 como el área de las sumas superiores 75.76 el área de las sumas inferiores entonces para un intervalo una partición regular de 100 intervalos entonces la diferencia entre estos dos sería ya lo pongo acá ¿no? la suma superior menos la suma inferior son 76.24 menos 75.76 o sea la diferencia entre las dos áreas es 0.48 poquito menos de medio de media unidad cuadrada ¿verdad? entonces en el primero de los ejercicios se les pregunta de qué tamaño tiene que ser cuántos intervalos debe de tener mi partición cuántos puntos para que esta resta sea menor que 0.03 creo que era lo que se pedía entonces ya ustedes observarán que tiene que ser un número más o menos grande pues hay que empezar con un 200 un 300 y si no pide a partir de cuál pues ya podemos dar un ejemplo ¿verdad? una partición regular de 200 intervalos hacen la suma inferior y superior lo pueden hacer así como lo estoy haciendo yo ahorita y ya con eso con eso terminamos ¿verdad? ¿queda claro esto? ¿Hola SOS? ¿están por ahí? Bueno sin usar el teorema fundamental nosotros podemos calcular el área bajo la curva aquí estoy partiendo del supuesto de que ya analicé que la función que yo tengo aquí 3x más 4 pues es una función integrable ¿verdad? que cumple con las propiedades de las funciones para las cuales la integral existe entonces estas sumas parciales si yo las hago para no le doy valor a la n sino digo que n puede ser una que p puede ser una partición regular con cierta cantidad de intervalos pues entonces puedo hallar una expresión hallar la integral que dependa de una expresión que depende de n y calcular el límite cuando n tiene y para eso voy a usar el mismo ejemplo para no agobiarlos demasiado y la suma superior que ustedes observen que es porque estoy agarrando la xi como xi es un poquito más sencilla que la suma inferior las expresiones ¿verdad? la suma inferior tuve aquí la bronca de de que la xi era y menos 1 entre 25 entonces eso complica un poquito más las operaciones entonces vamos a vamos a ver qué pasa en el caso de la para calcular el área exacta digo este si ustedes observan la región que van a calcular el área pues es un trapecio calculan las medidas del trapecio y calculan el área y se acabó no tiene que estar haciendo nada de rima pero bueno este ejercicio lo voy a hacer por si tienen por ejemplo una parábola que ya esos problemas ya son interesantes el área de una parábola ya no eran problemas este triviales ya Arquímedes y y este y algunos primeros ejemplos con con Leibniz se empezaron a a realizar ¿verdad? pero bueno vamos a vamos a hacerlo entonces 2 área exacta esto lo puedo calcular bajo el supuesto les digo de que sé que la función es integrable ¿no? la función dijimos que es 3x más 4 el intervalo estoy diciendo que es de 3 al 7 ¿es el 3 al 7? sí y entonces estoy tomando p partición regular con n intervalos n puntos no voy a decir cuánto es n puede ser lo que quiera y la xi que voy a estar tomando va a ser la xi que es 3 más i entre bueno el intervalo va a ser 4 entre n ¿verdad? bueno si gustan vamos a poner el intervalo el incremento de cada intervalito es 7 menos 3 entre n o sea 4 entre n y este es el tamaño del paso que tengo yo que dar para ir de una xi hasta otra xi más 1 xi más 2 ¿verdad? entonces xi y bueno si lo voy a poner acá xi y va a ser xi y xi es 3 más 4 entre n por i de modo que f de xi y es 3 por 3 más 4 entre n por i más 4 o sea 9 más 4 que son 13 ahí donde me equivoqué y 12 entre n por i ahí están las alturas ¿no? entonces las sumas superiores de la función porque estoy agarrando la parte de la derecha por eso ya vimos que son superiores va a ser la suma de base por altura la base ya estoy diciendo que es 4 entre n y la altura son 13 más 12 entre n por i desde i igual a 1 hasta n pero no se ¿cómo se dice? sí hasta n muy grande vamos a llamarle una n mayúscula entonces pues vamos a ver a qué se refiere esta expresión como depende de la n mayúscula n podrían ser los 100 que nosotros hicimos hace rato sale entonces voy a ver la expresión está la n quedaría aquí 4 por 13 entre n 4 por 13 son 52 ¿verdad? 52 entre n más 4 por 12 son 48 entre n cuadrada por i sí sí ¿verdad? a ver qué estoy haciendo no es hasta n está bien hasta la n sí 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 más bien ahorita voy a tomar el límite sí a ver otra vez este tengo n intervalos ¿no? n puntos entonces n es un número que ya está fijo de antemano y lo que estoy variando es la i sí exacto desde i igual a 1 hasta n muy bien entonces esta expresión 52 entre n lo voy a tener n veces entonces bueno lo voy a ir poniendo con calmita para que lo para que lo vean 52 entre n más 48 48 entre n cuadrada como la n ya está fija es un número si fuera un si fueran 100 aquí sería 48 entre 100 al cuadrado ¿verdad? por i desde i igual a 1 hasta n ahí está entonces 52 entre n es un número fijo que tengo n veces lo que dice esta cosa y aquí la suma del niño Gauss 48 entre n cuadrada por n por n más 1 entre 2 fíjense que esto ya lo hice hace ratito sin tomar en cuenta la sin tomar en cuenta la este el n ¿no? porque el n ya era un número fijo entonces todos estos eran numeritos esta expresión que ustedes tienen aquí en realidad es la misma que tengo yo aquí abajo para n igual a 100 ¿vale? pueden verificar si sustituyen 100 aquí lo que les va a dar es este numerito ¿vale? bueno entonces aquí les queda un 52 porque se cancela esta n y aquí también vale la pena hacer un desarrollo 48 entre 2 son 24 sí 24 por n cuadrada más n esto sobre n cuadrada entonces esto es 52 más este 24 más 24 entre n ¿vale? entonces 52 más 24 son 76 más 24 entre n y esta es la suma superior ¿verdad? cuando ustedes tienen n puntos en el caso de que aquí recordemos n es igual a 100 entonces la suma superior para esta partición regular sería 76 más 24 sobre 100 o sea 76.24 que fue precisamente lo que me dio hace ratito ¿verdad? entonces lo que estoy mostrando aquí es que la suma superior depende del número de pedazos así de esta manera y ustedes saben que si n se hace muy grande pues este número se va haciendo más pequeño en realidad este es el error ¿verdad? de aproximación suma superior son 76 unidades más este error entonces nosotros vamos a ver que la integral desde 3 a 7 de 3x más 4 de x va a ser entonces el límite de 76 más 24 entre n cuando n tiende a infinito entonces esto hace que esto tienda a cero ¿verdad? me queda entonces 76 resulta que 76 unidades es el valor de la integral el valor exacto si ustedes lo hacen como un trapecio inclusive pues aquí les va a dar un área de 76 unidades ¿vale? pero bueno pues aquí nosotros si en el bachillerato revisamos algunas técnicas de integración pues bueno aquí lo que nosotros sabemos lo que hacíamos en el bachillerato ¿qué cosa era? el punto de amarillo inclusive para que no salgan las notas cálculo la integral de esto era 3 este x cuadrada sobre 2 más 4 por x usando un tema fundamental ¿verdad? ya me estoy brincando la tranca de 3 a 7 evaluamos en 7 y luego evaluamos en 3 ¿esto cuánto nos da? 3 medios de 49 más 4 por 7 menos ya no cabe ahí 3 medios de 9 menos 4 por 3 ¿verdad? y pues tendría que darnos otra vez el 76 espero que sí ya no lo voy a hacer ya lo comproban ustedes pero este aquí estoy usando el teorema fundamental ya era la a lo que habíamos llegado en el bachillerato ¿verdad? construyó una función que es igual a esta integral y entonces aquí la evaluó del 3 al 7 sin embargo con las sumas de Riemann yo no necesito usar esta técnica como tal el objetivo de una suma de Riemann era calcular el área bajo una curva y ustedes observen que no estoy usando aquí de ninguna manera la derivada ¿verdad? la integral de esta cosa que yo le pongo el dx por notación la integral de esta función de 3 a 7 es el límite de esta cosa que yo calculé con sumas de Riemann y que es el 76 bajo el supuesto de que esta cosa que yo tengo aquí a la izquierda es la suma superior y que la función es integrable y que este límite existe ¿verdad? que es el valor al que yo voy a llegar o sea que la resta entre esto y el 76 se puede hacer tan pequeño como se quiera precisamente es 24 entre n ¿vale? pero bueno ese es el objetivo de una suma de Riemann y la idea del teorema fundamental pues es que yo no tendría que estar haciendo todo esto siempre que quiero calcular una integral que quiero hablar de un área que quiero hablar del desplazamiento de un móvil ¿verdad? no tengo que estar haciendo todo esto porque es más fácil hacerlo con el teorema fundamental pero para eso necesito las sumas de Riemann para fundamentar lo del teorema ¿verdad? ¿queda claro esto hasta aquí? ¿hay alguna duda? ¿comentario? ¿si me siguieron? o ya estoy hablando solo todo bien ¿todo bien profe? sí bueno yo sí lo iba a decir y ok excelentísimo sí pues bueno esto esto cubre la teoría de los primeros ejercicios con esto pueden hacerlo ustedes ya esto les da las herramientas por supuesto las notas de Alberto es la fundamentación de todo esto y el objetivo la razón por la que nosotros les proponemos estos ejercicios es porque bueno si ya revisamos un poquito la teoría y la fundamentación pues hay que hay que saber que esto se puede hacer ¿verdad? para la gente que esté en alguna de las carreras aplicadas o que con el espíritu un poquito más aplicado pues esto va a ser fundamental también ¿no? porque cuando lleven o si ya llevaron métodos numéricos pues ustedes van a ver que hay hay maneras de calcular áreas hay curvas que no se pueden integrar como por ejemplo la curva normal en estadística en probabilidad ustedes este en los años 70 80 se usaban tablas de 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 este para las áreas bajo las curvas de las de las de la curva normal ¿verdad? porque no se pueden integrar ¿verdad? por ahí viene un resultado inclusive que puso Ulises en alguno de los ejercicios que ustedes muestren que algo algo no existe por ahí algo no coincide entonces no se puede integrar con estos métodos necesitamos más herramienta ¿verdad? no todas las funciones son integrables y eso es interesante conocerlo entonces no nos queda más que aproximar las áreas con estos métodos y claro nosotros ya no lo vamos a hacer a mano se puede hacer a mano por supuesto pero lo vamos a hacer con la calculadora o ya vamos a utilizar algún software como GeoGebra como Wolfram pues metemos por allí lo que nosotros queremos averiguar y pues ya nos da la probabilidad del área bajo la curva que se mide a través de la probabilidad también ¿verdad? digo al revés la probabilidad se mide a través de un área bajo la curva entonces es importante esto la regla de Simpson también que es una es una otra manera para calcular áreas de hecho aquí se las lo anoto por sí lo anoto por acá vamos a dejarlo aquí como una notita para quien le llame la atención todo eso o quien lo necesite por supuesto la regla de Simpson es el área usando trapecios ¿vale? en vez de utilizar un rectángulo pues entonces se van al al trapecio tratan de calcular esta área completa ¿sale? en este caso pues le van a pegar al área exacta debajo de la curva pero en el caso de una curva en general pues ustedes van a tener aquí esta curvita y pues aquí van a tener su región y tendrían que hacer un trapecio pues un trapecio es como el punto medio entre una suma superior y una suma inferior entonces también se utiliza ese método para calcular áreas ¿sale? y bueno pues tenemos que mencionarlo ¿no? si es parte de nuestra responsabilidad como maestros este ofrecerles ahí la las herramientas para que ustedes puedan hacer algunas otras cosas ¿vale? bueno ¿qué más? tenemos tiempecito todavía ¿todavía me siguen? ¿vamos bien? sí ok entonces déjenme hablar de este problema 14 para ya ir cerrando con ese problemita nos dice considera un círculo de radio 5 bueno en general puede ser cualquier círculo ¿verdad? deduzca una fórmula esto es importante deducir una fórmula para hallar el área AIN de un polígono regular de N lados inscrito en la circunferencia el N se refiere al número de lados y la I que estamos poniendo aquí pues es como nos está diciendo que es el inscrito porque también puedo hablar de un polígono circunscrito ¿verdad? las sumas este las sumas superiores tendrían que ver con los polígonos circunscritos polígonos regulares que tienen por dentro al círculo ¿sale? déjenmelo lo pongo en un dibujito aquí está GeoGebra sale entonces este de lo que trata el ejercicio es de lo siguiente ustedes tienen aquí su círculo y lo que quieren pues es ir aproximando el área del círculo a través de polígonos regulares entonces este si yo pongo un triángulo por aquí bueno no va a ser regular mi dibujo porque necesito dibujarlo bien pero suponiendo que esto es un polígono regular pues el área del de este polígono esto sería A sub I3 déjenmelo le pongo incluso el el subíndice A sub I3 es a lo que se refiere la anotación ¿verdad? sería este este polígono de acá ¿verdad? entonces ustedes pueden poner un cuadrado y el cuadrado va a ser una mejor aproximación del área ¿verdad? bueno suponiendo que ese fuera un cuadrado luego un pentágono que se aproxima un poquito mejor voy a dibujar justo encima les digo tendría que dibujarlo regular pero bueno voy a hacer mi mejor esfuerzo a mano ahí está entonces como pueden observar cada vez se deja menos áreas sin cubrir entonces las áreas del triángulo es una aproximación muy burda la de un cuadrado es un poco mejor la de un pentágono la de un hexágono ¿verdad? y así nos vamos entonces al llegar a unos 200 lados el polígono pues ya es una muy buena aproximación al área del círculo y lo que pide ese ejercicio 14 es que ustedes propongan una fórmula que nos diga cómo se calcula el área de un polígono de n lados o sea lo que yo quiero es una función que dependa de n y esa función que depende de n si yo sustituyo la n por algún valor me va a dar el área del polígono de n lados por ejemplo si yo quiero el polígono de 100 lados sustituyo el 100 en la fórmula y esa fórmula me va a decir de cuánto es el área ¿si me explicó? ¿si me explicó? vamos a poner algunos dibujitos bueno les platico así rápido inclusive si quieren para que no le batallen aquí está el área del polígono ejercicio 14 el área del círculo bueno y esto también es bonito porque uno de los problemas más sofisticados de la antigüedad era la cuadratura de las figuras ¿verdad? la cuadratura del círculo la cuadratura de la parábola que en lo que consistía era en en construir un cuadrado este hallar el lado de un cuadrado que nos permitiera tener la misma área que la del círculo dado de antemano ¿no? o que la región de la parábola dada de antemano entonces ese problema nosotros le llamamos calcular el área o sea la cuadratura de las figuras ya para nosotros es calcular áreas entonces es este es relevante en ese sentido ¿verdad? tiene tiene interés histórico pero bueno entonces yo voy a tener un círculo de radio 5 dice el ejercicio y voy a tener aquí un polígono inscrito no sé cuántos lados le voy a poner bueno voy a hacer un dibujito esquemático ¿verdad? y por aquí no sé cuántos lados hay pero ustedes saben que el área del polígono área del polígono inscrito en el A2 es perímetro por apotema entre 2 ¿sale? eso del perímetro por apotema entre 2 es bonito no sé si lo hayan visto ya pero si ustedes ven al polígono inscrito como una como con gajitos como si fuera una naranja partida ¿verdad? naranja dulce limón partido pues nosotros vamos a como que podemos ver al polígono así ¿no? esto me gusta decírselo a mis estudiantes de bachillerato pues ustedes cortan en alguna parte la naranja y la extiende ¿no? y entonces lo que queda aquí es el perímetro estas alturas pues son los apotemas ¿verdad? entonces el área de cada triángulo es base por altura entre 2 base por altura entre 2 base por altura entre 2 entonces cuando nosotros hacemos la suma de todas las bases es base y por el apotema entre 2 si hacemos la suma de todo esto a propósito aquí estamos viendo el símbolo de sumatorio pues el apotema y entre 2 siempre son un constantes ¿no? por la suma de todos los bi pero la suma de todos los bi es el perímetro pues por eso tenemos este perímetro por apotema entre 2 ¿verdad? es la justificación del área de los polígonos regulares y bueno el perímetro entonces ¿cómo lo podemos nosotros calcular? pues depende de cuántos lados tengamos ¿no? en cada uno de estos gajitos que son como los pedacitos fundamentales del del polígono o sea el ejercicio es más geométrico que otra cosa ¿verdad? ustedes van a tener esta situación su apotema está aquí habría que calcular el apotema ¿verdad? y esta es la la longitud de lado pues yo le sugeriría bueno ya lo voy a hacer porque ya lo estoy mostrando si no qué chiste ¿verdad? este ángulo sí este ángulo phi ¿cómo lo pueden calcular? bueno si tenemos n lados es un polígono regular entonces todo este ángulo pues se va a medir como 360 grados si quieren hacerlo en grados y se divide entre n lados ¿verdad? es su ángulo central pero como quiero la mitad pues entonces tengo que dividir entre 2 entonces esto va a ser igual a 360 entre 2 son 180 grados entre n y esa es la medida de mi ángulo phi ¿sale? observen que depende de la n entonces este pedacito pues va a depender del radio que son 5 entonces el lado entre 2 va a ser 5 seno de phi si multiplico por 2 entonces el lado va a ser 10 seno de phi pero phi es esto entonces 10 seno de 180 entre n y eso es lo que mide el lado entonces el perímetro que van a ser n veces el lado pues es n por 10 seno de 180 entre n ¿verdad? entonces lo puedo poner como 10 n seno de 180 entre n ese es el perímetro el apotema pues el apotema igual utilizo este triangulito tendría este lado entre 5 o sea el apotema entre 5 es este ¿qué cosa es? es coseno del ángulo ¿no? entonces el apotema es un 5 coseno de 180 sobre n ¿sale? ¿sí me siguen? sí sí profe ok está bonito esto ¿verdad? bueno a mí me gustan mucho estas cosas no sé ustedes yo en mi otra vida fui fui ingeniero sale entonces pues el área yésima de n es perímetro por apotema entre 2 el perímetro por apotema va a ser 50 n seno por coseno entre 2 sería 25 n seno por coseno déjenme lo voy a escribir más aquí igual lo revisan ustedes con calma yo sé que ustedes lo van a hacer por su cuenta entonces por eso lo estoy poniendo aquí bueno déjenme ponerlo como sí está bien 25 n seno de 180 entre n por coseno ese es el área de cada de cada polígono regular inscrito esa es la fórmula que les pedían ¿verdad? entonces pero hay una identidad que es 2 seno por coseno y que nos permite calcular las cosas a partir del ángulo doble entonces si multiplico por 2 y divido entre 2 creo que era más fácil dejarlo así ¿verdad? 25 2 entre 2 el 2 el 2 con todo lo demás con perdón yo no quiero que se me acabe el tiempo se alcanzó les dije 25 n ¿verdad? sí 2 y entre 2 2 veces 2 veces por todo esto es este es el seno del ángulo doble ¿verdad? entonces me queda entre 2 sí vamos a poner aquí 25 n sobre 2 por seno de el doble del ángulo que son 360 entre n ahí está eso quedó más elegante más elegantioso y ya ese es el área del polígono inscrito con el radio 5 sería lindo tener la fórmula para la cual ustedes sustituyen el radio pero bueno pues aquí hay que poner una r hay que poner 2 rc ¿verdad? y ya entonces el objetivo del ejercicio es que ustedes este observen que esta área cuando la n es lo suficientemente grande ustedes se acercan al área del círculo ¿sale? y esta es una versión actual digamos del el método de exaución de Udoxo es que en lo que está basado también el la integral ¿sale? igual se los voy a poner aquí como una notita para que lo analicen o lo busquen quienes quienes llame la atención método exaución si no mal recuerdo era de Udoxo ¿sale? el método de exaución es lo que está en el fondo de la integral de Riemann es el principio geométrico o sea es esa digamos nos da la garantía de que si tú vas llenando tu espacio con cuadritos o fórmulas o áreas fundamentales en este caso son polígonos en el caso de integral de Riemann son rectangulitos ustedes van llenando cada vez más la región y eventualmente van a llegar a aproximar tanto como ustedes quieran el área de la figura curva que en este caso es el límite o sea la integral la integral como un límite como nosotros lo vimos aquí la integral es el límite ¿verdad? ¿vale? pero bueno este creo que ya hablé mucho hoy lo vamos a dejar hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda algún comentario no profe bueno con respecto a la clase no pero si tengo una duda este de ayer el profesor nos mencionó que mañana íbamos a tomar clase no sé si con usted o con Ulises mañana viernes ah ok este Ulises ¿tú sabes algo? ¿no? voy a de hecho por eso me conecté pensé que los iba no los quería interrumpir pero me tengo que esperar hasta el final mañana me toca darle clase bueno se las voy a dar la clase yo este tenía contemplado como no hubo clase el martes tenía pensado dárselas el sábado pero bueno afortunadamente el profesor me pasó la batuta para darle la clase mañana entonces para no esperar hasta el sábado pues doy la clase mañana y lo más seguro es que también les quería preguntar yo no sé hasta dónde va el profesor porque ahorita no ha entrado a su clase ¿me escucho bien? sí entonces nos vemos mañana pero no sé si nos puedan comentar ahorita que estamos aquí tanto Rubén como yo no sé si ya acabó el profesor o está próximo acabar ya la lección 7 que es la última lección pues ya casi la acaba pero creo que ya nos dejó las últimas sesiones para la otra semana por eso es de que dijo que iba a ceder una clase ok entonces lo más seguro es que el profesor acabe la lección 7 la próxima semana pero todavía quedan cuatro semanas me parece que de clases pues lo más seguro es que las últimas semanas las vamos a tomar tanto Rubén como yo y nos vamos a repartir las clases son cinco son cinco clases a la semana al final de cuenta porque todavía falta una tarea más entonces para que no nos abandonen vamos a seguir dando clases para dar los hints ahora sí espero que estas dos últimas tareas tengamos más inercia con los hints y tengamos mayor participación también de parte de ustedes pero ahí vamos a estar todos este tanto Rubén como yo y a ver después vemos cómo nos las repartimos sí profe de hecho este también quedamos con el profe de que íbamos a ver algunas algunas aplicaciones ok sí está bien vamos él nos va a decir yo creo que él nos va a decir este den la clase del viernes lo más seguro es que nos deje la del viernes entonces ok pero pues ahora sí entre porque quedan dos todavía dos parciales y pues vamos a tener ahora sí o sea sí vamos a procurar ser mayor más este más ayudante ¿no? ¿cuántos somos ayudantes? Sí sobre todo en las tareas ajá exacto y la idea que tenemos que ya hemos platicado también con Ulises es que las sesiones siguientes pues sean muy enfocadas a dar hints o inclusive así como lo acabo de hacer ahorita resolver ejercicios que les sirvan a ustedes para que puedan resolver la tarea para que ustedes aprovechen el tiempo entonces si si están aquí con nosotros o están al pendiente de lo que vayamos haciendo pues es muy muy probable que la tarea vaya saliendo así nada más arrastrando el lápiz en estas últimas semanas por eso es que nos vamos a animar también a pedirles una tarea más ¿vale? en ese entendido estamos pues ¿no? porque si nos abandonan pues entonces sí sospecho yo que va a ser un poquito más difícil que que se termine la tarea como debe ser ¿no? o que les alcance el tiempo bueno perdón ibas a hablar sí bueno yo también les quería preguntar les puedo bueno sí porque ya repartimos en mi equipo los las preguntas que nos que nos toca cada quien entonces no sé si bueno a ustedes dos se los podría bueno podría mandar por ejemplo una pregunta y ver si la podemos ver esa clase pero antes para ver si la preparamos antes y explicarle la clase de hecho es lo ideal yo normalmente los ejercicios que yo resuelvo en clase o que doy hints normalmente son porque me preguntaron antes y llego y ya les digo a ver para los que preguntaron es que a veces como no se conectan me preguntan a veces gente que no se conecta o sea yo de los hints y ya les mando la grabación desafortunadamente en este tercer en este segundo parcial bueno a menos a mí me fue muy mal varias clases ni me pude conectar o me desconectaba entonces todo fue un desastre pero ya a partir de este tercer parcial pues ya vamos a estar ahí entonces manden sus preguntas yo mañana ya voy a atacar este ejercicios de la tarea los que más podamos atacar entonces si tienen preguntas mándenlas yo ahorita ya tengo listos como cinco ejercicios pero de todos modos si tienen ahí sugerencias pues mándenlas va bueno entonces ya sería todo por mi parte profe profe muy bien si miren con como les comentaba hace ratito con lo de hoy podemos atacar hasta el ejercicio catorce y pues sospecho con Ulises van ustedes a trabajar un poquito más adelante entonces miren en unas cuatro sesiones de ayudantía yo creo que le damos matanga a la tarea ¿no? ¿sale? para que lo lo consideren o se los comenten allá a sus compañeros también ¿no? porque es cuando más debemos redoblar esfuerzos ya la recta final ¿sale? y pues la idea es también que que ustedes les vaya bien y que terminen bien su curso que todo el trabajo que han realizado ya no sea no sea en vano ¿verdad? bueno pues no sé si alguna otra cosa Ulises compañeritos por mi parte no yo nada más los espero mañana quería decir desde el principio pero ya como vi que ya estabas arrancado ya no quise interrumpir pero bueno que me quede me espera al final Tino muchas gracias Ulises no te preocupes ahí también estamos al pendiente pues bueno pues vámonos pues este muchas gracias Ulises muchas gracias chicos cuídate hasta luego gracias profe hasta mañana y hasta luego profe vale pues bye gracias nos vemos nos vemos